El sucio cáncer del rey fascista arrasa a Europa como una plaga. Su avance implacable sobre nuestra madre patria arrebata la vida a hombres, mujeres y niños por igual. La arrogancia de su líder solo se ve igualada por la brutalidad de sus fuerzas. Estos son los peores momentos de la ocupación nazi destalgrada. La arrogancia de su líder solo se ve igualada por la brutalidad de sus fuerzas. La arrogancia de su líder solo se ve igualada por la brutalidad de sus fuerzas. La arrogancia de su líder solo se ve igualada por la brutalidad de sus fuerzas. Necesito su ayuda. Hagan lo que digo y podremos vengar esta masacre. Ya no puedo apuntar con la mano herida. Usted lo hará por mí. Coja mi fusil y vigile la calzada. El modak del coche es del general Heinrich Hansel, responsable de las miserias de Stalingrado. Es responsable del asesinato a sangre fría de hombres, mujeres y niños. No solo aquí, por toda la madre patria. Llevo tres días persiguiéndolo. Lleva tres días salvando la vida por pura suerte. Disparar a un enemigo. Es como cazar a otro animal. Dispara en el momento equivocado y perderás la oportunidad. Paciencia. Si reveramos nuestra posición a los hombres de Hansel, la fuente cerra nuestra tumba. Ahora, cargue el fusil. Pero no dispare. Espere a tener los bombarderos encima. El sonido de los motores tapará el disparo. Disparar a un enemigo. Listo. Disparar a un enemigo. Disparar. ¡Otra vez! ¡Todo recto! ¡Cuidado! ¡El perro! ¡Antes de que estantes! Gran tontería. Es un cazador. Hay que acercarse para matar. ¡Chort! Patrulla brindada. Hay que buscar otra luta hasta Anselm. Sígame. Agachado. Por aquí, antes de que descubran su muerte. He pasado días arrastrándome por las sombras como una rata. Antes, aquí, ¿se oían las conversaciones de nuestros seres queridos? Ya no. Escuche, camarada. Esto cambiará un día. Y llevaremos la lucha a su tierra. A su gente. A su sangre. Conocer la expresa facilita la caza. Amsel es un animal de costumbres. Todos los días, inspecciona las guarniciones. Podemos usar ese edificio para flanquear su ruta. ¡Francha de tirador! ¡Adentro! ¡Casi me pillan! Para seguir, tendremos que hacerle salir. ¡Sígame! El disparo venía del otro lado del río ¡Allí! ¡El edificio con las bateras! Toca jugar al gato y al ratón A traeré sus disparos Busque el destello ¿Listo? ¡Ahora! Primera planta, lado izquierdo Volveré a traer los disparos ¡Prepárese para acabar con él! ¡Jord! ¿Le ha visto? ¿Sabe dónde estamos exactamente? No puedo volver a arriesgarme ¡Ahora debe encontrarlo usted! ¡Primer la planta, lado izquierdo! ¡Masa! Seguro que las patrullas han escuchado los disparos ¡Tenemos que seguir! ¡Primer la planta, lado izquierdo! ¡Primer la planta, lado izquierdo! ¡ bert! ¡Primer la planta! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Nos han encontrado! ¡Tenemos que irnos! ¡Al suelo! ¡Intentan quemarnos! ¡No respiren! ¡Rodean el edificio! ¡Apresurámonos! ¡Vamos arriba! ¡Rápido! ¡Antes de que nos queme! ¡Amigo mío! ¡Coja mi mano! ¡Le necesito vivo! ¡Hay que encontrar una salida! ¡Coche blindado en el exterior! ¡Sigue moviendo hacia el alto! ¡No! ¡Yo no! ¡Sigue! ¡No se lo hago! ¡No! ¡No! ¡No se lo haré! ¡Vamos! ¡Ahí no se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡Vamos! Dimitri, creíamos que estarían entre los caídos de la masacre de la plaza Así fue, entre ellos, pero no uno de ellos Estamos a punto de atacar el puesto de comunicaciones del norte Bien, bien, eso evitará que los alemanes pidan ayuda Dimitri y yo les cubriremos desde arriba Esperen a escuchar los gritos de los alemanes moributos Dimitri, por aquí, suba Por aquí camaradas, tomen posiciones y esperen la señal No dispara De los lazayamas Debes coger el momento Y explota el tanque de combustible Incinerará a los que estén cerca Buena puntería, Dimitri ¡Qué fuego de cobertura para tus camaradas! ¡Sobre los lazayamas! ¡Muélelo en pedazos! ¡Predíjense de trasteando! ¡Están retirando! ¡Adelante! ¡Pura! ¡Nuestros amigos avanzan! ¡Hagamos lo mismo! ¡Acaven con ella! ¡Acaven con ella! ¡Necesitan cobertura! ¡Ya está! ¡Ahora agachese! ¡Corda! ¡Ahora agachese! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el edificio! ¡Miren donde disparan! ¡Han tomado el puesto de comunicaciones! ¡Ansel intentará huir rápido! ¡Continúen! ¡Síganme! ¡Conozco una posición ideal que domina el puesto de mando! ¡No dispare! ¡Estamos demasiado cerca del objetivo para descubrirnos! ¡No podemos hacer nada por nuestros camaradas! ¡Su sacrificio será vengado! ¡La muerte del General Ansel será sólo el principio! ¡Miren! ¡Ese juicio de las banderas! ¡Es el puesto de mando! ¡Pronto tendremos sentido al final! ¡El sonido del combate le hará salir! ¡Cobarde! ¡Ahí está! ¡Cacho! ¡No estás sólo! ¡Muélele la cabeza al guardaespaldas! ¡Se esconde detrás del tanque destruido! ¡Se mueve! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dimitri! ¡Eres un gran tirador! ¡Vendrán a por nosotros! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Antes de que sus bandas desbarren! ¡Cabarrín! ¡Cabarrín! ¡Ánima de esta mierda! ¡Aaah! ¡El río, Dimitri! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!